Ana Carolina, una venezolana que denunció a una clínica estética en España por precariedad laboral e impago en la nómina, acapara la atención mediática del país. Lleva varios meses sin cobrar y su caso ya se ha hecho viral. ¿Por qué decides hacer pública la denuncia? ¿Qué te anima a hacer ese tuit en contra de tu empresa? La desesperación. Luego de yo haber agotado todos los recursos que tenía, primero intentar dialogar, intentar que se solucionaran las cosas del principio, contratar un abogado, que negociaran con él y obtener cero respuesta. Y he decidido publicarlo en las redes por eso, porque quiero que las personas sepan. Esta empresa tiene muchos años haciendo lo mismo a otras empleadas. ¿Desde cuándo tú sufres el retraso en los pagos de tus nóminas? El tema del retraso de los pagos ha sido desde el primer mes. Desde que empecé en la empresa, no recuerdo si hay algún mes que yo haya cobrado a tiempo. Yo me he encargado en la empresa de hacer todo. Soy quien abre, quien cierra, quien atiende la caja, quien atiende a los pacientes. Soy la encargada y la única empleada. ¿En qué magnitud es el retraso de pagos que te debe esta compañía? Por temas legales, mis abogados me aconsejan que yo no puedo hablar de esto, pero sí puedo decirte que son varios meses. ¿Se han acumulado más de uno, de dos y de tres meses en los pagos? Correcto, eso es, sí. ¿Sigues trabajando a pesar de esos retrasos? Siempre he seguido trabajando porque yo he firmado un contrato y yo hago las cosas bien, lo cual era seguir yendo a trabajar a pesar de todos los retrasos. Todas mis compañeras, las que han estado anteriores a mí, la mayoría ha denunciado. Es decir, esta empresa ya afronta varios procesos judiciales, pero ninguna lo ha hecho público. Tú eres la primera y está causando un gran revuelo. ¿Por qué crees que el resto de tus compañeras no ha querido hacer una denuncia pública? Yo creo, David, que todo ha sido por miedo. Cuando haces una denuncia pública recibes mucho apoyo, pero también recibes cierto tipo de coacciones. ¿Cuáles son las presiones o las coacciones que has recibido por parte de la empresa? Se me está acusando de difamación y me exigen y me piden que borre todo lo que he publicado. Solamente estoy contando mi historia, no estoy cometiendo ningún delito. Yo estoy de baja desde noviembre del 2020. Es decir, llevo ya dos meses de baja. He tenido mis citas con el médico. Claro, mi médico de siempre me ha visto mucho más delgada. Me ha visto con todas las migrañas que tengo, las crisis de ansiedad que me han dado. Y me ha dicho, Ana, si no puedes estar trabajando, tienes que recuperarte. Me han puesto medicación porque yo no podía dormir, por lo cual llevo dos meses tomando antidepresismo. Ana, ¿cuál es tu situación económica ahora? ¿Estás cobrando? Sí, estoy cobrando un dinero que no debería cobrar. Yo ahora mismo no entiendo por qué estoy en el ERTE, cobrando dinero del ERTE. Creo que no es el organismo que tendría que pagarme ahora, porque estando de baja tendría que pagarme o la empresa o la mutua. Es como si no estuviese trabajando, como si estuviese cobrando el paro. Y yo creo que el paro es para quien lo necesite, no para quien esté contratado. Y así, cobrando el ERTE, ¿ustedes seguían trabajando? Es decir, ¿un fraude abierto al Estado? Mis jefes me llamaron y me dijeron, Ana, mira, vas a hacer una jornada de cinco horas menos a la semana y esas cinco horas menos que no estarás haciendo, te las va a pagar el ERTE al 70%. Y empecé a trabajar. Y cuál ha sido mi sorpresa, que en julio, cuando tenía que cobrar el mes de junio, el ERTE me pagó casi la totalidad de la mensualidad. Lo cual para mí no tenía ningún sentido. Pedí explicaciones y no las he tenido nunca. ¿Cómo asumías tu día a día sin cobrar y trabajando? Yo los primeros días del mes tenía que pagar mi piso, no podía, porque mi pago llegaría 20 días después. ¿Qué tenía que hacer? Pedir prestado, dinero. Lo cual me daba muchísima vergüenza y sentía que teniendo un trabajo no tenía necesidad que pedir prestado. Y entonces cada vez que cobraba tenía que devolver. Luego el otro problema es que me devolvieron varios recibos por impago del teléfono, por los cuales tenía que pagar incluso hasta el doble por las penalizaciones. Es cierto que esto es algo que pasa continuamente. Nunca sabes cuándo vas a cobrar. Las nóminas siempre llegan tarde. Un mes puedes cobrar el día 12 y el mes siguiente hasta el 17 no recibirla. Otro mes puedes cobrar parte el día 10 y otra parte el día 20. Tardaste mucho tiempo en denunciar. Dos años y medio en esta situación. ¿Por qué no lo denunciaste antes? Primero porque soy inmigrante y tenía mucho miedo. No podía permitirme renunciar y no conseguir otro trabajo. Que mi familia no es más cercana, no se encuentra aquí. Me encontraba como un poco sola para tomar estas decisiones. Yo he estudiado allá en medicina en la Udo Bolívar. Me he quedado a medias porque fue cuando tomé la decisión de venirme. Y en mis planes de corto plazo está continuarlo aquí. Estaba esperando tener la residencia bien y poder ahorrar dinero del trabajo para poder trabajar y estudiar. Estoy pidiendo solamente lo que a mí me corresponde. Es lo único que quiero, que me paguen lo que yo he trabajado. Después de la grabación de esta entrevista, Clínicas DH ha pagado a Ana Carolina más de 730 euros. La empresa asegura ahora que ha descubierto irregularidades por parte de la trabajadora, pero no ha aportado ningún detalle. El caso sigue su curso judicial. Mis noticias y reportajes son patrocinados por Caribbean Logistics, la forma más segura de enviar mercancías a Venezuela. Pacific Group, la importadora de productos y alimentos venezolanos. Tu gestión España, expertos en extranjería, asilo y nacionalidad española.